Bueno, la situación a Esteban González Zabloski se le va complicando minuto a minuto. Ya lo habíamos adelantado el viernes pasado y ahora ha quedado totalmente confirmado porque se hizo toda una revisión de las cámaras de seguridad, pero sobre todo se trabajaron en dos pericias claves. Una es la pericia accidentológica y la otra es la pericia mecánica, donde está totalmente comprobado que no hubo ningún tipo de contacto entre los dos vehículos. La camioneta que él manejaba, la Amarok, y el auto que trasladaba a Jorge Gómez. Es decir, no hubo ningún tipo de incidente confirmado por las cámaras de seguridad y por la pericia mecánica y accidentológica. Es decir, ¿no se tocaron los autos, Nacho? No se tocaron. Ese sería la... No se tocaron, no se rozaron, no chocaron, no hubo una situación de frenado, no hubo una situación de una mala maniobra, ahora no hubo absolutamente nada. Evidentemente hubo una mala interpretación en el ingreso a la rotonda, donde, bueno, los dos se miraron, no gustó la situación de cómo cada uno resolvió, a partir de ahí el taxista giró, la camioneta se detuvo unos metros adelante, el taxista se bajó gesticulando y el otro vino caminando, ya con la decisión tomada de golpearlo de una manera realmente criminal. Por eso voy al segundo punto, que es muy importante para la investigación. El fiscal está esperando el informe final de autopsia, más lo que puedan aportar los estudios complementarios. Ya preliminarmente le han adelantado al fiscal Juan Ignacio Menuzzi que los golpes fueron golpes de muerte, a tal punto que lo llevaron al taxista a un estado de coma, a una hemorragia interna y a una herida muy particular que no es operable, no se puede hacer ningún tipo de intervención quirúrgica, que es en la base del cerebro. Con lo cual, lo único que pudieron hacer los médicos es sostenerlo hemodinámicamente, sobre todo con un respirador artificial, sabiendo que el taxista no volvía más a la vida, que iba a morir. Lo que hicieron los médicos de aquí del hospital y de Cañuelas fue solamente tratar de darle los últimos minutos de vida. Así que, con todo esto, una vez que el fiscal reciba todo esto, va a pedir seguramente la prisión preventiva, el procesamiento, esto ya va a ser elevado a cámara, lógicamente, y por ahora la calificación penal es la del homicidio agravado por ensañamiento, es decir, reproducir más dolor para generar la muerte. Estamos aquí con el doctor Marcelo Peña, que se han presentado, doctor, como particular damnificado aquí en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, como representantes de la Asociación Platense de Taxis. Así es, muchísimas gracias. Sí, a ver, sin perjuicio de que la familia, por supuesto, va a ejercer su derecho con distinguidos colegas para llevar adelante esta acción. Nosotros pretendemos coadyuvar, acompañar al fiscal en los requerimientos probatorios, creemos necesario que, para garantizar que este sujeto mantenga su encierro cautelar, que no quita que pueda proponer, por ejemplo, a sus abogados un arresto domiciliario, que pueda intentar cambiar la calificación, que estemos detrás nosotros, representando a los trabajadores, a los taxistas de La Plata, Berizzo y Ensenada, que están consternados por esta cuestión, tratar de que esto no pueda revertirse, que le den una pulsera, un monitoreo electrónico, o una escarcelación extraordinaria. Entonces, vamos a intentar darle seguimiento a esta excelente labor que hizo el Ministerio Público Fiscal y, bueno, ser parte en el proceso, que es muy importante. ¿Qué plantearon en cuanto a la experiencia hoy los representantes del sindicato con usted frente al fiscal esta mañana? Bueno, prima fase, se está trabajando, mancomunadamente con todos los distritos, un protocolo de seguridad, realmente, para que se pueda revertir. No sé que no es un resultado mágico, pero por lo menos dar un punto en cuestión para un efecto disuasivo y preventivo. Porque esto salió en los medios de comunicación, pero los taxistas platenses y los remiseros, porque esto no es algo para dejar escapar, están todos unidos con este objetivo. Mirá que siempre tienen internas, algún tipo de cuestiones administrativas, pero desde lo que sucedió a este trabajador, el señor Gómez, están todos unidos y proclives a buscar el mismo objetivo y que la justicia le responda letalmente para que diga, necesitamos normativas internas de cada comunidad, sea la plata abrizo encenada, para un protocolo de seguridad. ¿Qué es esto? Que por lo menos las autoridades estén detrás de la protección del trabajador durante la jornada diurna o nocturna, pero que esté detrás de esa protección. A ver, con esto imagino que el planteo del sindicato viene porque esta no es la primera vez que un trabajador es golpeado de esta manera o es amenazado. Todos los días, todos los días sufren, por ejemplo, robos, hurtos, lesiones, el tema de los homicidios, porque es justamente el delito que pasa a mayores, pero realmente se necesita tener un poquito más de protección. Entonces a nivel local, ya que las fuerzas de seguridad locales pueden acompañar a este tipo de protección al trabajador, este tipo de situaciones va a ayudar que el sindicato, las agrupaciones de taxistas y remiseros se presenten en la causa y pidan medidas, no sólo para acompañar también a la familia del aquí fallecido, sino también en protección de todos los trabajadores. A ver, la asociación de taxistas, aprovechando que trabajan permanentemente en la calle, todavía no han aparecido testigos presenciales. Y vimos pasar autos, camionetas, motos. ¿Ustedes van a colaborar en eso también? Sí, justamente como parte en el proceso tenemos la facultad, la atribución de poder requerir medidas probatorias al fiscal. Lo vamos a hacer sin perjuicio, que también incluso estamos trabajando no sólo en la parte fáctica, sino también testimonial. ¿Por qué? Porque este hombre tiene antecedentes. Estamos buscándole el prontuario, los antecedentes penales para qué? No para esta causa en sí, sino para que el día de mañana sea alguna cámara, que en este caso ahora en particular, sé que los abogados defensores van a interponer un recurso de habeas corpus, creo que, no sé si lo interpusieron, para revertir la calificación legal o que le den la domiciliaria. Nosotros con esos antecedentes vamos a demostrar la peligrosidad procesal de este sujeto, que realmente se entienda que esta persona en la calle o en su casa es peligroso. A ver, aprovecho la oportunidad en base a la polémica que se generó el fin de semana. ¿Homicidio simple? ¿Homicidio agravado por alevosía? ¿Homicidio agravado por ensañamiento? Para nosotros vamos a sostener que esto es un homicidio calificado por ensañamiento y alevosía. Sin perjuicio que los estudiosos en el tema, los criminalísticos, te puedan decir que acá hay una cuestión, quizá no de alevosía, pero imagínense, la situación Ignacio, para nosotros es observar una persona ante el segundo y tercer golpe que en su representación subjetiva, que el sujeto quiso golpear, pero siguió, prosiguió, y indefenso ya Gómez, ¿por qué me dejar tan alevosía? Creo que realmente utilizó sus golpes de puño con la capacidad, recordamos que este hombre ejerce una actividad deportiva, que es el karate, está demostrado, eso es otra de las pruebas testimoniales que vamos a aportar, y que sabía que en su propósito, su intención, era matar. Y eso es lo que tenemos que demostrar en la justicia. ¿En eso tienen diferencia con respecto al juez que dice que no hay alevosía porque no hubo un acto preparatorio? Lo que pasa es que el acto preparatorio de la alevosía, generalmente, se descarta de per se, ya al momento que vos estás consumando el hecho. Y lo que provocó el resultado que es la muerte. Entonces, si vos tenés una representación inicial, que era un golpe, una lesión, hoy estaremos hablando, después por el fallecimiento modificó, ¿no? De un preintencional. Ahora, habiendo fallecido, se está trabajando justamente en qué, que ese hombre deliberó sobre la marcha, en el Iter Criminis, que quiso matarlo. Entonces, utilizó esa situación, una persona indefensa, ya con los brazos abiertos, pudo haber desistido al segundo o tercer golpe, si era su intención golpear y lesionar. En este caso, ahí modifica el encuadre, y es matar con esos signos que te da el artículo 80 de nuestro código penal. Ahora, estoy pensando que este caso se resolvió por la Cámara de Seguridad, no hay ningún tipo de duda. Ahora, no en todos los lugares están monitoreados por cámaras de seguridad públicas o ni siquiera privadas. ¿Los taxistas están pensando a partir de este caso pedir un botón antipánico o utilizar algún tipo de medida, algún dispositivo que los ayude o los acerque a la policía, por ejemplo? No solo impulsar esas peticiones, sino también algunas que ya están pedidas hace mucho tiempo, que se encuentran archivadas en algunos municipios. Lo que nosotros pretendemos es que en la Ciudad de La Plata a nivel local lo que sea la Secretaría de Seguridad ha trabajado en su momento con esa cuestión, pero queremos ahora entre que los tres, las tres localidades estén al pie del cañón con cada petición, que esas causas y expedientes archivados refloten y le den un poco de atención a los trabajadores. Sabemos que es difícil atender a todos, pero la situación está muy complicada y como vos decías, si esa cámara no estaba, si esa cámara no estaba, vos fíjate que había transeúntes dando vuelta por ahí, no apareció ninguno. Si esa cámara no estaba, el único que hay que poner por favor en foco, atención, el chofer de colectivo que nos dio el dominio de la camioneta, porque del video no se podía observar eficientemente el dominio. Gracias al testimonio de ese chofer de colectivo llegamos al agresor. Mañana ya se hace la marcha acá en tribunales, recién cuando llegábamos a la Ciudad de La Plata, bueno, ya estaba todo el dispositivo policial como si la marcha se fuera a realizar. En principio era hoy por parte de los trabajadores, pero bueno, una buena propuesta del fiscal de atenderlos a cada uno de los representantes, trabajar para justamente explicarles bien cuál fue su proceder, que fue impecable la labor del doctor Menucci, pero sin perjuicio de que mañana los familiares pidieron y que de corazón seguramente los trabajadores van a acompañar para que sea del lado de 8 y 56 para pedir seguramente o acompañar el reclamo de justicia. Creo que ya está detenido, ya la medida cautelar se va a ser contundente. Esperemos que la Cámara de Apelaciones, todavía no está sorteado los jueces que van a integrar, tengan el sentido común que nosotros le pedimos a los magistrados. Esto es una cuestión de un error que tenemos aquí en la legislatura bonaerense. El famoso efecto suspensivo es lo que te da que un homicidio esté suelto hasta que no quede firme. No es problema del juez. El juez es autómata, el juez aplicó la ley. Yo le explico a veces a los que desconocen el tema del derecho, el juez hizo lo que correspondía, ahí está el problema. Acá tenemos que requerir a quienes votamos, los legisladores, que modifiquen esa cuestión normativa. Y ahí seguramente esto no va a volver a ocurrir. Gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes. Bueno, ahí conversábamos Federico Mariana con el doctor Marcelo Peña. Tiene razón, nosotros lo explicábamos el viernes pasado. Lo que estaba haciendo el juez es utilizando nada más ni nada menos que el artículo 431 del Código de Procedimiento de la provincia, que aunque rompa con todo el sentido común y con todo lo que nosotros podemos pensar u opinar, le daba la herramienta al juez de poder hacer lo que hizo de haberlo dejado en libertad. Me parece que va a haber puntos importantes de aquí en más porque mañana se va a presentar alguien muy importante en la causa que es Gabriel Coronel. ¿Quién es? Que es el ex amigo del Karateca que aquel 23 de enero del 2013 cuando todos que eran compañeros del secundario de un colegio de Berisso habían ido a disfrutar de unas vacaciones a Mar del Plata. Esteban González se enojó con el grupo de amigos porque tenía al mar a convivencia, porque no estaba muy de acuerdo y ahora nada más de volverse de Mar del Plata hacia Berisso se enojó, lo tomó a uno de sus amigos, lo colocó arriba de una cama y lo golpeó hasta romperle los maxilares de la cara, es decir, la mandíbula y por otro lado generarle una lesión en la base de la CIEM. Su compañero se salvó de milagro, el chico por una cuestión económica y de distancia no pudo seguir la causa, se pelearon lógicamente el grupo de amigos, lo aislaron a Esteban González que es el asesino del taxista, pero mañana ese chico que no pudo hacer justicia en 2013 se va a presentar aquí en la fiscalía frente al fiscal Minuzi para contarle todo lo que vivió y lo agresivo que era González permanentemente en su vida cotidiana. Bueno, esto le va a dar mayor robustez a la hipótesis del fiscal más aún ahora que lo va a tener que debatir la Cámara de Apelaciones de la Plata. Importantísimo, vamos a estar siguiéndolo muy de cerca, Nacho, gracias. A propósito de lo que decía Nacho, fíjate vos, la importancia que va a tener esa declaración porque hasta ahora este hombre que era ex, que fue amigo en algún momento y que fue brutalmente agredido por este hombre que ahora está detenido, hasta ahora las declaraciones que él había hecho habían sido meramente periodísticas, no tienen valor judicial, no tienen valor jurídico. Ahora sí, se va a sentar, va a declarar, va a contar y efectivamente eso puede tener un peso y va a tener de hecho un peso importante a la hora de evaluar quién es este hombre, cuáles son los cargos y qué va a pasar con él en el futuro. Vamos a conocerlo un poco más, quién es este atacante, este atacante que ahí lo veíamos por la policía que fue detenido, en realidad en un momento se presentó, estuvo demorado, pero en realidad desde la agresión a este momento en el cual la policía decide detenerlo pasaron 84 horas, pasaron casi 4 días, pero está bien, la justicia hizo lo que tenía que hacer, las herramientas que tenía las aplicó en ese momento. Vamos a conocerlo, mirá, Esteban González habló, que es de Berizzo, tiene 27 años, padre de una hija, 27 años, padre de una hija, esta agresión fue cuando él tenía 21 años, la anterior que habíamos contado, ahora tiene 27 años, curso de arquitectura en la Universidad de La Plata y practica karate kyokushin, ¿qué es esta especialidad? Algunos se preguntaron los que no la tienen muy clara, básicamente se basa en el control del cuerpo y la mente, control del cuerpo y la mente, este hombre no lo tuvo, no controló la mente y la mente no controló el cuerpo, terminó matando, pero también habla de esta disciplina de que es muy eficaz a la hora del combate real, vaya si fue eficaz, lo mató al taxista. Bueno, seguimos hablando de este hombre, el agresor, ahora detenido, trabaja en la empresa de su abuelo, es una empresa familiar, de hecho la camioneta, era una camioneta familiar, menos mal, ahí decía Peña, ¿no? Qué poca solidaridad, se pregunta uno, se plantea uno, había dos o tres personas, pasaron varias en moto, nadie está al tanto de este caso que terminó siendo mortal, solamente el colectivero pudo aportar lo que vio, que es una chapa patente, para llegar a la camioneta, el resto, los motociclistas que lo vieron de cerca, no pasó nada, no pueden aportar, no pueden contar, no les va a pasar nada, lo pueden hacer en forma anónima también. Bueno, está detenido en La Plata y está acusado de matar justamente al taxista de Ensenada, este hombre, cargo gravísimo, podrían determinar para él una condena a prisión perpetua.